Así es compañeros en los estudios, televidentes de HCH, Televisión Digital a esta hora aquí desde el Hospital Doctor Mario Catarino Rivas, unas 20 enfermeras entre médicos y enfermeras están, bueno, haciéndole la petición al gobierno, a la ministra de salud, que no les han cancelado el mes de noviembre ni el mes de diciembre. Converso con una de ellas. Así se trata, ¿verdad? Sí, Néstor, mire, la verdad que algunas compañeras les debían el mes de septiembre y hasta los momentos del día de hoy les cayó mensaje de que les acreditaron solo ese mes. ¿Septiembre? Septiembre. A todas las demás nos deben el mes de noviembre y diciembre. Trabajamos un año completo desde diciembre del año antepasado a diciembre del año pasado. ¿Verdad? Hasta el sol de hoy no nos han pagado dos meses, que son los que nosotros reclamamos derechos porque a este tiempo, ¿verdad? Estamos igual. Ahora, ustedes fueron despedidos. Sí, nosotros se supone que nos contrató Secretaría por contrato de cada dos meses firmando contrato, ¿verdad? Eso como para no darnos los derechos que nos corresponde, ¿verdad? Pero está bien, uno trabaja por el amor al trabajo, ¿verdad? Y porque también, ¿verdad? Tenemos necesidad. Pero al sol de hoy, ¿verdad? Nos deben el mes de noviembre y diciembre. Son unas 20 enfermeras, ¿verdad? De 20 a 25. Todas no estamos aquí porque usted sabe que la mayoría, algunas, no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Hay médicos también, que fueron contratados. Exactamente. Hay médicos, licenciada, ¿verdad? Pero en estos momentos nos reunimos nosotros y nos pusimos de acuerdo, la cual nosotros necesitamos y exigimos que nos paguen el mes de noviembre y diciembre, ¿verdad? Porque al sol de hoy nosotros tenemos hijos de escuela. ¿Y qué le dicen aquí el personal, aquí el jefe personal o alguien aquí en la parte administrativa? Lo mismo de siempre, que le van a pagar en esta semana. Llega la semana, viene la siguiente, igual no nos pagan. Ya firmamos un contrato con, ¿verdad? Se supone que con la secretaría. Dice que nos va a pagar Copeco el contrato que nosotros, ¿verdad? Firmamos. Y hasta el sol de hoy no nos han cancelado. ¿Tienen hijos que mantener? Claro. Viene la temporada de la escuela. Tenemos que matricular nuestros hijos. No tenemos dinero. O sea, a este tiempo nosotros, es cierto, trabajamos con el carisma, ¿verdad? Todo un año. El amor que tenemos a nuestro trabajo, igual necesitamos por nuestros hijos y al sol de hoy no nos han pagado. ¿El nombre? Kenia Garmendia. Bueno, Kenia Garmendia, enfermera profesional, ¿verdad? Auxiliar de enfermería. Auxiliar de enfermería. Mire, compañeros, de 20 a 25 enfermeras y médicos están solicitándole a la Secretaría de Salud que les cancele los meses noviembre y diciembre porque no les ha pagado. Firmaron un contrato y hasta el sol de hoy no han visto nada. Tienen hijos que mantener y esto más, matricularlo a la escuela. Con el niño en cámaras, presencia noticiosa en los estudios a esta hora. Exacto. Exacto. Gracias.